Música Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Hemos estado un poco ausentes durante estas dos últimas semanas, motivos suficientes para no poder realizar el programa, no los perdonamos ni nosotros mismos, esperemos que tú también puedas perdonar, o al menos volvemos y queremos volver y hemos vuelto para ofrecerte, en diferido, eso sí, parte de las mejores actuaciones de cada una de las bandas que actuaron en la última edición del Festival de Rock de San Ginés, la edición número 27, un festival nacido en el año 1990, que por desgracia, uno de los años, el 2015 más concretamente, no se pudo realizar, así que hubiesen sido 28, 19, ese 1990 menos 2018 serían 28, evidentemente. Nos quedamos con los 27, que ya son muchísimos años de festival, para un festival veterano en todas las Islas Canarias. Tres bandas van a sonar esta noche, no vamos a decirte cuáles, van a ir sonando una tras otra, para que te quedes viendo mucho más que Rock and Roll hasta el final del programa. Comenzamos con una banda local, una banda que por el momento tiene un disco en la calle, grabando su segundo trabajo discográfico aún en el aire. Su edición, estuvieron tocando el sábado anterior al grupo que cerró, Porretas, pero estamos hablando de Galio. Multitud de público congregado en la plaza del almacén para ver a esta banda, que cada día suenan aún mejor, si cabe, dentro de su heavy metal clásico de toda la vida. Sin más preámbulos, nos quedamos escuchando y sobre todo viendo, aunque lo de ver va a costar un poquito debido a la falta de luces, de esas de colorines que siempre vemos en todos los festivales y conciertos, pero que en esta ocasión no sé por qué hubieron muy poquitas, así que rogamos disculpen estas imágenes que no son todo lo buena que querríamos, pero al menos tenemos la oportunidad de volver a disfrutar de la música de las bandas que estuvieron actuando en el Festival de Rock de San Jerez. Comenzamos, como ya hemos dicho, con Galio. ¡A ver, coño! ¡A ver, coño! Quiero volar sin aras Quiero ser el alcanado Quiero volar sin aras Quiero ser el alcanado Quiero ser el alcanado Quiero ser el alcanado Me rompido, me rompido, me rompía la vida Quiero volar sin aras Quiero ser el alcanado Quiero volar sin aras Quiero ser el alcanado Quiero ser el alcanado Quiero ser el alcanado Quiero volar sin aras Quiero ser el alcanado 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 1, 2, 3, 4 Muchísimas gracias, aquí no se mostraron. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por la mesa de sonido. Además, muchísimas gracias a Jove por la colaboración de puta madre. Gracias a ustedes. ¡El Drunk a la guitarra! ¡Pirata! ¡Y Red Rock al abajo! ¡Arranca la magia, su pintura! ¡Agárrate a tu asiento con firmeza! ¡Los de arriba no sientan la tristeza! ¡Así que pisa con fuerza y acelera! ¡Caño, caño, caño, caño! ¡Es sencillo, eh! ¡Caño! ¡Caño, caño, caño, caño! Lo que corre por nuestras venas. Con este sonido no podrás parar Se me enterará en tu cabeza Luz de arriba La siente nuestra presencia Cuerza todo calma Si debes la tormenta Ganeo, 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 ganeo Esa suerte acusa con pena Ganeo, 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 ganeo Las guitarras cuando se vengan Ganeo, 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 ganeo Lo que ocurre, torrizenas Ganeo, ganeo, ganeo Gracias por tu tanta presencia Muchísimas gracias y buenas noches Era la segunda vez que aparecían por la isla de Lanzarote Anteriormente el Onda Rock en Playa Onda Fue el escenario que vio actuar a Marvel Hill Una banda de la isla de Tenerife Que tras un no parón Una pausa o pausar Los conciertos de la banda Volvieron, vuelven Con más ganas que nunca Nunca lo hicieron hace unos meses en Tenerife Por segunda vez en Lanzarote Y por segundo concierto Después de su reaparición Entrecomillada De Marvel Hill en Lanzarote Actuando en la 27 edición Del Festival de Rock de San Ginés ¡Gracias! 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 La banda encargada de abrir el festival fue Mr. Sapien, una banda a la que los humanos no sabíamos si íbamos a estar preparados, pero lo estuvimos. Ellos estuvieron sobre el escenario abriendo el Festival de Rock de San Jerez y además era su primer concierto que daban ante el público. Salían del escenario directo, perdón, salían de su local de ensayo directamente al festival para allí mostrarnos la música que han ido colgando en su Batcam, mrsapien.batcam.com. También tienen su Facebook, Mr. Sapien. Ellos estuvieron el primer día, el viernes, el día a día, actuando en el festival y, como bien decíamos, tuvieron el honor de abrir la última edición hasta la fe ya de este festival, la 27 edición. Los dejamos escuchando Mr. Sapien. ¡Gracias! Por las cuatro esquinas de tu cabeza cuadrada se acumulan las mentiras Con forma de telaraña, enseñando las garras, atrapaciles de alma, no te dejaré. Me aguantaré tu desgana, caída de ahí, que delata tu silencio, mejor estés preparado para recibir. Pronto la vida irá por ti, pronto la vida irá por ti. No te dejaré acercarte, ni a mí, ni a mis sombras. No te dejaré acercarte, ni a mí, ni a mis sombras, ni a mis sombras. No te dejaré acercarte, ni a mí, ni a mis sombras. No te dejaré acercarte, ni a mí, ni a mí, ni a mí. Seré el mismo Pero tú no serás como antes Muéstrale al mundo tu arrogancia Y verás como eres Como eres No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Acercarte Ni a mí Ni a mi sombra No te dejaré Acercarte Ni a mí Ni a mi sombra Ni a mi sombra No te dejaré 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 A mi vacío interior Ese ruido blanco No te dejaré No te dejaré No te dejaré Hasta aquí Mucho más que rock and roll Hemos escuchado y visto A tres de las bandas Que actuaron en el festival Galeot De Lanzarote Marbel Gil De la isla de Trelife Y Mr. Sapien De la isla de Lanzarote Tres bandas Que todavía Todavía Nos quedan Otras tres más Y otras tres Hasta Bueno perdón Tres y tres y tres Tres programas consecutivos Escuchando y viendo música De las bandas Que actuaron en el festival Cerramos Pues al final Con una de las De las bandas Ya que fueron Diez bandas Durante dos días Las que estuvieron En la plaza del almacén La nueva ubicación Desde el pasado año 2017 Que se convirtió Esperemos que durante Muchísimo tiempo En el espacio Y escenario Del festival de rock De San Ginés La Concejalía de Juventud Del Ayuntamiento De Recife Hizo posible Otro año más Que el festival Se hiciese realidad Junto con sus Colaboradores El Hoyo Sónico Sancollo.com El Gran Rugido Del Cangrejo Biofera Televisión Y High Vision Entre todos La 27 edición Del festival Se pudo realizar El día Diez Los días Diez y once De agosto Del dos mil Diez y ocho La próxima semana Nos volveremos A ver Aquí En mucho más Que rock and roll Donde disfrutaremos De otras tres bandas Que actuaron En el festival Sean malos Nos vemos La próxima semana La próxima semana ¡Gracias!